Escuchen bien esto, una niña de solamente 5 años de edad se encontraba jugando en una hamaca y tienen ustedes, si van a ver las fotografías de cómo ha terminado esta hamaca pues terminó cayendo parte de esta estructura y la madera de arriba cae directamente sobre la cabeza de esta niña hoy ella está con un traumatismo de cráneo grave, se encuentra en el hospital de niños de Acostañuda hasta donde fue trasladado luego de pasar previamente por el hospital de Guaramare llegamos nosotros aquí al lugar y como les decía, tienen ustedes la fotografía Marcelo Guido de la hamaca, cómo quedó luego de justamente haber caído sin embargo acá en el lugar ya no está la hamaca nos decían que hoy muy temprano vinieron funcionarios de la municipalidad a retirar la estructura de la hamaca sin embargo también podemos mostrarle aprovechando que estamos aquí en la plaza otras partes de este lugar de esparcimiento, el lugar donde los chicos vienen a jugar la casita en cuestión o la casita también que se encuentra acá en la plaza mira allá está, lo tuvieron que sacar, de hecho se nota que lo han cortado con un equipo en la base, pero también se notan ciertos remiendos está como que remendada la casa, allá también hay otra parte que se encuentra allá en el piso no sabemos si van a proceder a desmontar o qué es lo que están haciendo pero mira allá se encuentra tirada también parte de una de las, de uno de los juegos en esta plaza estamos aquí en la plaza Monumento, aquí en el centro mismo de Guarambaré Marcelo muy cerca del hospital de esta ciudad estamos con la abuela antes, quiero hablar, Rosana tu nombre Rosana, 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 ¿por qué va a este? Gracias. 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 Seguimos viendo, Marcelo Dío, cómo está esta plaza, las condiciones de los diferentes juegos tirados por el suelo. Estamos también con Karen Aranda que es vecina y muy cercana a la familia. Presidenta de una comisión de padres acá de la zona. Bueno, Karen, qué Qué preocupante que las plazas fueran para los niños en estas condiciones. Sí, así mismo. Ojalá las autoridades pongan cartas en el asunto y puedan solucionar este tema. Teniendo una escuela cerca, imagínate la preocupación que van a tener las madres. ¿Cómo era esta plaza? Ahora vemos que están, parece, cortando todo, tratando de sacar todo. De hecho, nos resulta raro que hayan hecho desaparecer la marca del accidente. Y estaban en buen estado al principio, pero luego ya fueron dejándose de lado, no haciendo más caso. Y prácticamente, oña trinca de alambre, pero el famoso trincar en alambre. Ya estaban llenos de termitas, iban cayendo, se pedía solución, pero nadie atendía, nadie hacía caso. Esto que me decís es importante, Karen. ¿Algunas hamacas estaban así con alambre? Sí, así mismo es. Estaban con alambre. Y varias veces, cuando nosotros no teníamos lugar en la escuela, le sacábamos a las criaturas en esta zona. María no. Dios mío, imagínate. No quiero estar en el zapato de esta pobre mujer. Sí, todos los días. Inclusive son las escuelas de fútbol los que asisten en este lugar. ¿A pasarla a cualquiera? A cualquiera. Sí, hoy le pasó a ella, mañana, quién sabe a quién más. La trauma, Marcelo, que quiero nuevamente fijar, era acá con Karen, que está siempre en contacto con la mamá, que está en el hospital de trauma. Sí. ¿Entró muy grave la nema? Sí. Está, entró con traumatismo cráneo. Tiene un poquito de viento en la cabecita. Y hoy me confirmó la mamá que está con traumatismo de la nariz. Sí. Sí, así mismo es. En algunas imágenes ya se habrá visto. Karen Aranda es la vecina que te escucha, Marcelo también, estaña Rosa González, la abuela. Me decís con quién hablas y te voy pasando. Sí, sí, sí. Bueno, y con doña Karen. ¿Qué tal, doña Karen? ¿Cómo te va? Buen día en medio de toda esta tragedia. Una manera de decir. Y preocupa mucho esta situación porque nuestros niños requieren de un lugar seguro en donde poder ir a jugar, ir a recrearse, más todavía en medio de todo lo que sufrieron en la pandemia. Y me preocupa lo que decías, que hace tiempo estos juegos ya estaban de esta forma y nadie hizo caso a la situación. Tuvieron que esperar que pase esto para ir a retirar ahora lo que era una prueba evidente de lo que pasó ayer. Sí, así mismo. Son algunos juegos que ya se habían caído en algún momento. Ellos volvieron a alzar, a trincar con el alambre, se volvían a subir las criaturas. Trincar y atar, atar nomás con el alambre. Sí, atar, atar al vuelo, como se dice. Eso es lo que pasó y ahora lo que pasó con la pobre criatura ya, ojalá, y ya no vuelva a pasar con otros más. Por ejemplo, Marcelo, esta casita que estás viendo ahí y también acá con la señora Aranda. Está todo remendado ahí, se ve, hay pedazos de madera ahí. Héctor le va a mostrar en el costado, Héctor. Está todo remendado ahí, Marcelo, mira un poco. Está todo remendado, con cualquier cosa se remendó eso. Y más frecuenta muchísimas criaturas acá. Viene inclusive gente que hace ejercicios, pero más frecuentan las criaturas. Inclusive, como había dicho, también asisten las criaturas que son de la escuela de fútbol. ¿Y saben, señora Mariano, si alguien se hizo ya responsable del municipio, alguien llamó a solidarizarse, o ustedes están solos en esto que significa la lucha por la recuperación de la criatura? Porque habrá gastos importantes también aquí en el Hospital del Trauma, hablando de medicamentos. Sí, estamos ya a última hora, se movieron las autoridades, como yo le digo. ¿Ustedes vinieron por todas? En las redes sociales abundaron las denuncias. Tenemos el apoyo de muchas de las familias y así. Hoy se acercó una de las representantes, solamente la representante de la Codeni, hasta el hospital, aportando una mínima suma. Una suma que con medicamentos y estudios se van terminando. ¿Cuánto? 500 mil. 500 mil, Marcelo, es lo que le llevó. Imagínate, era un accidente gravísimo. Una niña con traumatismo de cráneo, por una hamaca que estaba siendo descuidada. Nadie le hacía caso en pleno centro de Guaramare. Y con un 500 mil, ya rozado solucionadas, ¿y cuál? ¿Y qué no le he ido? Oye, pues a la gente que hemos hecho, o denunciamos, o denunciamos a cualquier irregularidad, oña. Doña Rosa, te escucha, Marcelo. Bueno, doña Rosa, más que nada, mi solidaridad aquí con Violeta y todo el equipo, porque cuando hablamos de una criatura cuya situación es complicada por algo que se pudo prever, realmente estamos muy dolidos. Y aquí queda claro algo, señora. Má, vean Open Night. Una vez ocurrido un hecho así recién, oña, pues no, muy jicuey, pero la tarea preventiva está totalmente de lado. A nadie prácticamente le interesa. No, la verdad que no. Madre, vean Open Night, ya pues jicuey la... De momo, iramos la autoridad, que denunciamos a la nación por las redes sociales, entre el canal Upechoño, y te mandamos muy jicuey, o si no, que tú nos vendaña de la jicuey. Qué bárbaro. Así que mucha fuerza para vos, también para la familia de esta chiquita, y esperamos una pronta recuperación. Mariano, muchas gracias por esto, y abogamos por, reitero, la recuperación efectiva de esta niña, y que no vuelva a repetirse algo así. Sí, señor, y vamos a nosotros a recorrer acá con Héctor, y vamos a hacer más detalles enseguida para que la gente pueda ver, eran las condiciones en las que se encuentran, porque confirmamos más lo que dice la vecina, la mayoría está ya consumida por termitas, probablemente por eso es que ahora, luego de este accidente, están decidiendo desmontar completamente la plaza, que era un lugar, había sido sumamente riesgoso, sumamente peligroso, pero que recién las autoridades se enteraron luego de que esta niña de cinco años cayera, y encima creo que se le puede considerar el travesaño, la parte de arriba de esta hamaca, que le cayó directamente sobre la cabeza, y ahora está en el hospital del trauma bastante grave. Y ojito, llamaba la atención para los demás municipios, porque después de las tormentas, fuerte viento, hay que revisar un poco todo eso, no es mucho trabajo, Marcelo. No cuesta nada. No cuesta nada, es ir a mirar, ir a revisar, ponerse incluso de acuerdo con la comisión vecinal, invertir un poquitito y poner en condiciones, porque esta criatura pudo haber muerto, tranquilamente. Gracias a Dios no pasó, así que fuerza para toda la familia, y por supuesto para el barrio que se vio afectado por esto. Gracias, Mariano.